No puede... ¡Afuera! ¡Claro! 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 Solo puede tener frutos sísmicos. ¡Claro! ¡Se va, se va, se va! Un punto más. ¡Se va, cobardes, se va! Para que sea más justa la lucha, yo mismo estaré en el refri. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Claro! Hemos reconocido, en este momento, la red a tocar puertas, supera lucha, pues, que salen contratos, mete la palma, y es tú. Y cuando retirarse del reloj rebar, no puede estar alrededor de Rudy. Efectivamente se va, y ya se puede. ¡Vamos! El gerente general, haciendo las... las funciones de Arreco, para salvarse, que todos sean juntos. El concepto del ritmo 4, Extreme Littanger, versus Sarenko, Wink Kratos. El campeón de la lucha. ¡Vamos! 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 hasta Dimension, se pueden ver los cambios. ¡Vamos! Tiene que seguirse. Y solo uno puede luchar, solo uno puede iniciar la lucha. Tiene que decidirse. ¡Vamos! ¡Ahorita no viene la pandemia! El Kratos, le pide, el señor. Le pide... le pide... le pide a Daniel que él quiera quedarse. ¿Quién le quiere padecer a las dos? Lo hice. Hemos tantos tiempos fuera el ring que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los teléfonos, señores? ¡No creen! ¡Qué vamos a tener! ¡Se sorprenden de acá! El fin del hombre de las que creen, tiene gruesos los brazos de presión Inicia esto Los tratos imponeridos Tratos, contadas más, pero él no mueve ¡Wow! ¡Wow! Es como que lo que quieran decir que la diferencia es la misma del peso que no debe ser campeón y el héroe y el héroe y el héroe ¡Ahhh! ¡A mi bebé campeón! El peso completo, la cabeza, el peor delante empieza a sumorar, se le va a ver Si la verdad, el peor delante es el peso fácil ¡Aprende ese elevador! Lo que hay que tener en cuenta el fin, se aplica máximo para hacer el primer atraco golpeante el brazo golpeante el brazo ¡Oh! ¡Oh! Así me acaba de hacer el peor del brazo que tiene Spring ya que este señor es tan flexible y que no da lo que tenga algo en el peor delante el brazo de manera para arriba por todos los altos si es mira un lado otro lado y ahora cada uno se muere hace ¡Ahhh! ¡Qué buen trato! ¡Qué pederudo! ¡Qué plebe! ¡Qué plebe de ser! 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 ¡Combinamos un nuevo nuevo de Spring y Daniel! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Vale bueno El Liverpool dijo que esta en la última Nobody ¡Bien! ¡Qué camel! Y eso es ¡Porque de su irmá ¡Bien! 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 ¿Seo echa? la plancha pero sorprendido en el aire con el tremendo poder que tiene Kratos lo domina ¡Baja! 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 la verdad es que la verdad es que la verdad es que Prato no sabe si no hay que ir un poco mareado ¡Baja! 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 Está la cabeza y ahora Acá vemos a un luchador, está dominante como Kratos, al raro en la luna, haciendo la luna. En una posición estática, en la primera portada de Kratos. Absoluto. Llega de respeto. En la gana saca ese portada de Kratos. De tal manera que cae sobre todo la humanidad de Kratos. Esa por la cabeza. Tremenda patada de arroz por el público. ¡Credio! 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 Como siempre. Tiene que atacar los guardes. ¡Traicionero! Tiene que atacar los traicioneros. ¡Atrámenes! ¡Venga a tres! ¡2, 2, 3! ¡Atrámenes! ¡Esto fue fantástico de la cantadora de dedos! ¡Aplausos! 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 ¡Mirro, abrazo! ¡Usted está ganando el peor! ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! Prato tuvo que salir del ritmo porque no sabía con dónde le dió el mejor. ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! Una patrota corta ahí para Tanta, Kratos. ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! Una vez más, nos lleva a hacer el poste. Se come el poste Kratos en este momento. ¡Mirro, rey! 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 ¡ alot, set, set! Entonces en el peor de tarde los matrim indulgen... ¡O peor de madrimon succession! ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! ¡Mirro, rey! ¡Mirro! Ahora de Aít,嘛piea! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se arma una lucha parte acá, Daniel contra Sadi con... mientras los legales, Kratos y Trin están acá también dándoselo a subir. ¿Se le ataca? ¡Uh! ¡Tres grandes golpes contra la esquina metálica! ¡Sufo y Trin! ¡El Ángel está bien! ¡Sí, eso! ¡Que bata! ¡Otro mundo para esos niños, mi amigo! ¡Que es el primero! Seguirán, atrasa, defensa de Star Wars. Está un poco salida en la mano esta lucha. Tenía que regresar. Los legales recuerden, son Stanger y Gratos. Pero acá abajo también hay la acción. Una que está a la boca, el programa Sade, que no está en el reloj. Acá arriba también Stanger hace lo propio. Hay acción por todas partes. Señora 16, va a agarrar. Recomiendo Rostespina. Rostespina, disparando hacia Stanger y ahora Bucateo. Llega solamente a dos donde viene String. Salve a su compañero. Pero no tiene lugar que regresar. Y Gratos se molesta. Se molesta y toma a su esquineros también. Pasa a su esquina String. Voy a volver y luego vemos allá a Saiko también recuperándose. Saiko que hasta el momento no estaba legalmente en la lucha. Legalmente no estaba en el centro de Gratos. No tiene lugar que sigue. Tiene la línea de todas. No tiene lugar que sea. No tiene lugar que sea. No tiene lugar que sea. Pero llega dos hasta el día. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tanger! Como siempre, bien! Tiene que estar. Tiene que estar teniendo problemas en este momento, Saiko. Tiene que estar encastigado a Tanger. A ver, a ver, a ver, ahora... le da el pase. Finalmente ingresa... el partido de trabador, ya Daniel. Plata de haber regresado a la tienda. A ver, la respuesta. El partido de trabadoras y el partido de trabadoras para Daniel. El partido de tima, su compañero, siempre está en el pie. El partido de trabador, el partido de trabadoras y el partido de trabadoras. VAMOS TANGER Me sirve la tanga, Daniel Respira la pala VAMOS TANGER Ya hay calidad que se va a dar Sabe como el golpeado en este momento Percando que se toque en la pierna Porque el respiro lo mucho antes Mucho killer viene Masájico y traicionero Con la traicion que le hizo a Tang El lunes pasado Así es, ahorita es un trabajo más listo para que estés subiendo la visión y se han realizado, se han realizado, se han realizado, se han realizado en la cadena de Tarman y te recuerdo que esas piernas tienen una operación en el pinchón de Tarman. Así que, ¿sabes cómo se ha ocurrido? Ha sido compañera de Tarman, no puedo preguntar, no lo conoces, ¿sabes cómo ha ocurrido? ¡Tálele la enagua, Tarman! ¡Hasta ahí le da la enagua, está ahí le da la enagua, Tarman! ¡Hálele 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 la enagua, Tarman! Como el prudo se paró y la aplicó, Tarman, porque está en la rodilla, en esa pierna, donde recibió un fuerte castigo. ¡Vamos a ver! Un saludo de Velho Itálu… ¡Tálele la enagua! Pura y cre peuten de las clases el Pico, de la que sale fuera… етеar, todo para el trinquete, terminería De destined, y este árbitrocas no sirve para nada%. Así es, mirá hay otro gerente. Ni de Árez. Este es mi deario Es mi única de este El único de este H.E.P.S.P.S.O. H.E.P.S.O. Dormí en el asálico, pero está con la cuerda ¡Ay, a ver si! ¡Ey, a ver si! ¡Ey, a ver si! ¡Qué regalada! ¡Ya está regalada! ¡Melea! ¡Uhhh! Parece que le va a descraco Yo también lo leo, pero parece que le va a descraco No miren aquí Aquí, no tiene Un calamado Lo domina ¿Qué va a hacer? Va a hacer el hombro, el hombro ¡Mira! La chica de Ángel Ya desprende, pita el balón Trato de atrás de esa manera Y lo tortura ahí Y comienza a pisotar en la espalda Y no solamente que a los fríos O sea, que a los fríos Con la humanidad de Frink Con todos sus pesos sobre la espalda de Frink Que escuchaban la chica de Belén ¡Vamos, pues! 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 El público con esto Con el traje Pero yo creo que lo está haciendo bien ¡No! Y supuestamente era para que todos sean legales de Andrés Que iba a estar el árbitro de la agresión de la gente Pero... El público vemos que no está de acuerdo con las decisiones administrativas en este momento Me dio la ropa de los chiquitos De la ruta de la vida Pero también con Frink Y de la que no tiene el galego ahora es equipo ¡Uuuh! Lo respire para que lo vean ahora Se pasó la parte de atrás Y se ubicó el agua Jajajajaj Ahora un ataque combinado Y con los dos Que no es eso El de la discusión ¿Los más bien? El club estaba resonando recién todos los protegeron La amenaza de los Santos Sáenz que fue vencido por partido Ahora está en pato contrato con Bureja y Pérez Después de haber luchado tanto tiempo con Tarnadora ¿Quién lo entiende al Sáenz? ¡Traicionero! ¡Es que es policiado! ...se prende con su espaco en la barra... ...se pide con las piernas... ...se pide... ...se pide con las piernas... ...se pide con las piernas... ...se pide esa palabra... ...le callaron a otro... ...que se pide para acá... ¡Vamos, este! ¡Vamos, este! ¡Vamos, este! ¡Asegurera! ¡Vamos, sí! No, si yo! No puede ni dependerles eso, no puede ni depender la ambulancia ¡Ah! Seguí una violenta. ¡No te veo! A la unen ahí. Una de las camiones. Y una gáslámpara, Arby, para ahí. Una gáslámpara, que no hagas nada. El primer desentón ahí sobre la espalda, del Stil. El Stil no sabe si va bien. Está ponido en la lucha. Y pone el punto. ¡Ay! No violaron. Ahora sí, reciben ustedes. Venta Kratos. Va a seguir. Formatando la puerta. Para cortarle las alas. Cortarle la habilidad al Stil. Lo vuelve a levantar. Ya está vendida con ese herente. ¡Dale! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Cuánto seguido! Lo voy a levantar. Lo voy a levantar en las puertas. Lo recibe. ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 pero acaban de rebotar las árboles tiene la ventaja el fin de año en la luta anunciado en dos, el gobierno del aire, el gobierno del aire va a poner misericordialmente el fin de lo mencionó y así es el gobierno del aire ¡Bien! 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 Rutario. Bakla. Ya estamos con todo el gobierno del respeto y es nuestro gobierno del⁈ss. ¡Bien! 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 ¡Dámonos! ¡Qué fuerza por eso! ¡Dámonos! ¡Se ha contratado! Bueno, ya estamos en la torre de su cariño, su entrega, a Grato y su arquiva también y agradezco a su compañero. ¡Dámonos! 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 ¡Vamos, Dámonos! ¡Dámonos! 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 ¡Arroz! Una corredora con Oyo Madro pero seriously fácil también. Un poco con fuerza que tiene, que la idea que es con la mano. ¡Jámenos! Que no es para Chaos, Sammy, pero... ¿Quién quiere dar La victoria aquí? ¿Quién tiene tu fuerza? Quienes por expansión, dibujé en este momento. ¡Sal deаны y ensemble en vídeo van todoseles! Nos ha agradado estar acá, hoy en Reumprés de Hulk Lo ha hecho de una buena manera. Aquí ahí está. ¡Sácalo, sacalo! ¡Sácalo, Tanger! ¡Sácalo, Tanger! ¡Sácalo, Tanger! ¡Sácalo, Tanger! ¡Sácalo! Lo tiene preparado, lo tiene listo, Tanger busca las cuerdas. Elegadamente todos loscidos. ¡Sácalo, amigo! El copa se suicida. La canina te ha perdido, juanito ¡Suera! ¡Ey! ¡Cuebete! ¡Mete aterriente! ¡Mete aterriente, le te paga por un beso! ¡Eso no puede ser! Le puse por reviste para ti, le pago en el penal ¡From lento, por un beso! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Para pecaso! ¡Para pecaso! ¡Es esto! ¡No! ¡No era tonto! ¡Bueno, venga! ¡Bueno! se refugia en la juera de Tañer corte un segundo así es Tañer encuentra la juera salvadora ya no sabe para donde ir que es Quinebra le presenta a su amigo su compañero pero lo está cazando lo está cazando lo está viniendo la lanza se la pica en la juez a Marguer esta murió la desprecio pero hoy estamos sin árbitro sobre el rato vamos a limar un braín vamos a limar un braín no, 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 no ¡Pácala! 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 ¡Esto qué quiere hacer? ¡Mentidos! ¡Esto qué quiere hacer es es que el capitano en el arduinación ¿Qué utiliza el camarero? ¿Cuándo la transmitiera? ¿LadiránLER de奴șirem que tiene la comisleo cadernico? ¿Ladirán de戴 Finish? ¿LadiránLER de奴șirem COMM Little bit most acaba? ¡A genius! ¡Alefecho! ¡Alefecho! Nos sienten las calles aquí, dentro de sehr, teniendo que ser, pendientes hasta la conciencia del árbitro, da inflex, para dar la ventaja ¡Alefecho! 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 Tienen que pelear a los 4 para ganar. Ahora, ¿quién? Tienen que pelear a los 4 para ganar, que no le doles nada. Por esta vez, aceptaré la decisión del supuesto refri. No sirve para nada, es en este lugar. No sirve para nada, es en este lugar. No sirve lo que vas a hacer. Vas a aceptar, una vez más, lo que estos payasos hacen los iguales. Para un próximo evento, tendremos nuevamente a Xtreme Tangent, contra dos participantes de la Horda, en una lucha sin descalificación. Y con ciertos acompañantes extras. En el próximo evento, se habrán decidido. Un árbitro real, un árbitro real. Un árbitro real, que no se les vaya con una pasadita. Un árbitro real, que no se les vaya con una pasadita. Todos, aún, los puntos que van a traspasar, a ver lo que hay. Ahora, Tienen que ganar con traición. Tardaré en hacer los cada los 4 al mismo tiempo. Pero van a caer, porque van a ingresar a mil puntos. Un mundo de las reglas de la historia de Mariano. ¡Sí! ¡Ahí van a llorar! ¡Ahí van a llorar! ¡Ahí van a llorar! ¡Un mundo de las reglas! ¡Pues no hay rejas, como he dicho! ¡A ese mundo! ¡A ese mundo! ¡Ahí van a llorar!